Lucía, buenas noches. Yo me dedico a la medicina y cirugía estética, llevo una clínica a diferencia de Lorena y de Carlos, y entonces yo te voy a tirar para mi terreno. Perfecto. Entonces, me gustaría saber si tenéis algún cuidado especial, las monjas en los conventos cuando estáis encerradas, o por el hecho de llevar el hábito, la absorción del sol con la vitamina D, si tenéis problemas de osteoporosis, si a nivel de salud, porque siempre damos aquí ítems de salud, belleza y bienestar, si a nivel de salud tenéis alguna repercusión por el tema de llevar el hábito, el cabello tapado, que no transpira, si tenéis problemas de pérdida de cabello... ¿Hay alguna de las hermanas mayores que tiene pérdida de cabello? Yo no, yo tengo una mata impresionante que es impresionante. ¿Y lo llevas largo? Ahora lo llevo corto, pero me crece muy rápido. Y después el tema de lo de la piel, tengo un amigo, Mesoesthetic, que me dice... Usted tiene muy buena piel. Y él me dice, ¿qué crema te pones? Y le digo, ninguna. Ni protección solar, solo de la cara. Ni protección solar, nada. Será la gracia de Estado. Los que se ponen mucha protección solar, ¿sabes quién son? Unos amigos tuyos. ¿Quiénes? Los que cantan reggaetón. A que también te repugnan determinadas letras. Uy, ya verás. Obviamente, yo hago un estilo de música y escribo unas canciones que son diferentes, pero respeto a todo el mundo. Tú escribes canciones románticas. Sí, mis canciones son más de desamor, de amor. ¿Qué te parece, Lucía, el estilo de Carlos que luego lo vas a escuchar? Pese perfecto, pero siempre es desde el respeto, me imagino. Sí, claro, siempre desde el respeto. Lo que él me decía, él, incluso en este chico se puso antes una música, en el programa Escuchas Música Clásica, ¿no? Y él dice, esto no es arte. ¿Cómo que esto no es arte? O sea, entonces, lo de arte es solo lo que hace él. Bueno, pero después acabamos bien, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que respetar entre todos. Pero lo importante es que... En el momento que estamos ahora de... Yo te quería preguntar, en el momento que estamos ahora de que se está hablando tanto de la igualdad, de... hay tantas reivindicaciones de las letras, del machismo, del... Pues... Yo no sé si es un poco heavy preguntarte esto, no sé si te lo puedo preguntar o no, pero... Te lo lanzo. Perfecto. ¿Crees que sería justo que una mujer pudiera presidir una misa? Yo creo que sí. Yo no presidiría una misa, o sea, no me siento llamada a esto, pero si hay una mujer que lo quisiera hacer, me parece perfecto. Y yo creo que la iglesia, en este sentido, tiene que evolucionar para que absolutamente todos sean iguales. Ahora, a mí me preocupa más que en los espacios de decisión de la iglesia se escuche la voz de la mujer. Más que el tema del mero ritualismo, ¿no? Oye, Lucía, tú tienes TikTok. Sí. ¿Qué tal? Bueno, fue muy gracioso, pues dije, yo en TikTok no entraré. Y me hicieron una entrevista para la revista del diario Clarín, de Argentina, y dije, no entraré. Y a la semana hice TikTok. Y entonces me dijo, te comerás tus propias palabras, el que me ha dicho en la entrevista. Eso le pasó a mí también en la cuarentena, que estaba con... Bueno, estaba pues encerrado en casa como todos y empecé con el TikTok y al final me enganché. Te hemos visto bailar canciones que yo también he bailado, de Jason Derulo. Ya. Así que vamos a ver el vídeo. Oye, muy bien. Hombre, 95 años, 80. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Yo meto a mi madre también a hacer TikToks y también no le salen muy bien. Bueno, hemos estado mirando, es verdad, hemos estado mirando tu TikTok, que tú tienes TikTok propio, y hemos visto que te gusta mucho Pimpinela. Es muy cutre mi TikTok. Hace dos años un día que vivo sin él, hace dos años un día que no ando en poder, y aunque no he sido feliz, siempre el día que te hiciste solo tuyo, pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es para buscar a ti? Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi... Mi casa y pega la vuelta. Madre mía, pero qué cabreo llevabas, qué cabreo llevabas. Oye, Lucía, ¿te has enamorado alguna vez? Sí. ¿Muchas? Hombre, antes de entrar al convento era muy enamoradiza. ¿Ah, sí? Después estando en el noviciado alguna vez en Buenos Aires, y después no tengo tiempo ni para enamorarme ya. Y ahora, por ejemplo, que tú tienes redes sociales, que todo el mundo tiene redes sociales, que, no sé, por ejemplo, ¿hay alguien que te manda proposiciones indecentes? Hay un tema que es clarísimo. Yo, por ejemplo, en Twitter... Porque hay gente, por ejemplo, invitados que hemos tenido aquí que nos dicen, oye, es que yo me despierto cada día y me envían partes íntimas de un cuerpo femenino, partes íntimas de un cuerpo masculino. Yo normalmente, por ejemplo, en Twitter, que es donde la gente es un poco más así, pues normalmente no leo los comentarios. A veces me entero lo que está pasando por cosas que me dicen los que me han... Bueno, amigos o cosas de estas, ¿no? Pero no, alguna vez a través de Instagram, pero no, tampoco... Yo creo que en este sentido, y sobre todo ahora que estoy más puesta en Instagram, la gente respeta bastante y no... En Twitter me insultan, pero por lo que digo, por la inconsistencia normal... Que es lo más fino que le han dicho. De todo, no sé. Ya no me acuerdo. También recibirás elogios, ¿no? ¿Alguno que otro? Yo creo que a través de Instagram la gente es mucho más... Al principio, cuando entré en Instagram, la gente me decía, Instagram es para otra cosa, Instagram es más para la imagen, no es para estos temas solidarios. Pero donde tengo más complicidades, precisamente, es en Instagram, donde la gente se hace más eco, la gente... Es una red mucho más amable también, ¿no? Sí, yo creo que también porque la gente publica... Sí que te puedes hacer cuentas falsas, que te hacen cuentas falsas también, pero en Twitter es que hay muchas cuentas falsas que, bueno, pues que hace, dice la gente de todo. Bueno, también tenemos un TikTok preparado que yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez por la cabeza hacer esto. ¡Aplausos! No, no se me ha pasado. ¿Y con el hábito alguna vez, Sor Lucía? No, la verdad que estoy muy bien donde estoy, me siento súper identificada. Yo un día dije que mi vida son mis causas y mi causa vale más que mi vida. Y estoy totalmente abocada a lo que estoy haciendo y me siento realmente feliz y realizada. ¿Con qué edad entraste? Con 18. Con 18. Y ahora tengo 54. Todo un avión. Con lo cual, sí. Pero estoy bien, estoy contenta, no lo cambiaría. Yo me hizo que toda opción comporta renuncias, pero para mí es una opción que a mí me llena. ¿Qué es lo más duro que has renunciado? Hombre, yo creo que lo más duro es renunciar a tener una familia. Pero también me doy cuenta de eso que dice el Evangelio que tienes el ciento por uno. Estoy rodeada. Hay una parte del Evangelio que Jesús dice, el que es capaz de renunciar por hacer una opción por el reino, que se habla en definitiva que es por el nuevo orden social, recibirá el ciento por uno, dice, y persecuciones. El ciento por uno das uno, recibe cien. Y yo lo noto, yo tengo un equipo de, he dejado a mi familia. Tengo 250 voluntarios que trabajan conmigo, un equipo de colaboradores impresionante. Muchísima gente a la que estamos ayudando y que están, tengo mi vida súper llena. Y persecuciones también las tengo. O sea que el Evangelio que se cumple en las buenas y en las malas. Pues ahora vamos a la persecución, porque, Sor Lucía, ayer andaste ¿cuánto? ¿18 o 20? 18 antes de ayer, 20. 18. Pues a ver si nos podemos poner en pie, porque ha llegado el momento, Lorena. Ay, Dios mío. De verdad. Ha llegado el momento. Vamos a ver primero este TikTok y a la vuelta lo intentamos imitar. Venga, vamos. Luego, izquierda mirando para allá. Venga. Al medio. Al medio. Así. Así. Venga, va. Es muy fácil. Todo estallado. Muy pataduro, ya te lo digo, ¿eh? Vamos, venga. Una, dos... Poner la música un poquito alta. Una, dos y tres. Dale. Venga, ¿eh? Venga, ¿eh? No, nada más en mi sitio, deja que pueda ser ahí conmigo. Se ha escuchado fatal, compañeros. Y lo hemos hecho como un poco a fuego lento, pero bueno. Para una vez que no sabíamos la coreografía, Miquel. Lucía, te has defendido... Soy muy patadura, tengo que practicar. Te has defendido muy, muy, muy bien, la verdad. Yo me imagino a Lucía haciendo TikToks ahí en la cocina, ¿no? Eran de... Uno era en la cocina, sí. Entrando las mojas, pero madre, ¿qué hace? ¿No? Un poco haciendo TikTok. Cuando las lia aquel día y que la cosa se viralizó y que salió en muchos medios, tal, las mojas decían, ¿qué hemos hecho? Ahora ya no las engancho. Oye, ¿crees que el nuevo gobierno que va a entrar en Cataluña, que creo que es un poco más de lo mismo que teníamos antes, se va a dedicar más a gobernar y a solucionar los problemas de la gente o vamos a seguir luchando por una independencia ¿Qué pasa con la independencia? Hombre, yo creo que hay un tema que, si es un gobierno independentista, a mí me parece que habría que situar el tema de la independencia. ¿Por qué quieren o por qué queremos o por qué se plantea el tema de la independencia? ¿Usted es partidaria de la independencia? Yo soy partidaria de que un país se viva en democracia y que se pueda votar y decidir lo que la mayoría quiere. Esto ya lo tenemos ahora. Un 50% no es una mayoría y un 51% no es una mayoría. El 50% se ha quedado a votar y el 50%, el 25%, o 26%, o 27%, o sea que es la mitad de la mitad. Con lo cual yo creo que en este momento la gran prioridad es solucionar los problemas sociales que tiene el país. Y es la mejor manera de trabajar por un país donde a la gente le merezca la pena vivir. Y el tema de la independencia, yo creo que hay gente que está en la cárcel, para mí es injusto que estén en la cárcel, porque tienen unos ideales y yo creo que democráticamente y de forma política, en política se tienen que discutir las cosas para conseguir lo que la mayoría quiere. Oye, me tengo que ir a publicidad, ¿estás a gusto? ¿Estás bien? Sí, perfecto. ¿Te quieres quedar? ¿Conoces a Samantha? Sí. ¿Sí? Claro, estuve en Operación Triunfo con ellos. Ah, ¿tú has estado con Samantha? Sí, de los del año pasado. Sí, claro. ¿Y qué hicisteis? Es decir, una charla. Madre del amor hermoso. En 60 segundos y tornem y vivim aquel retrobament. En la Samantha de Operación Triunfo, Ansor Lucía Carama, aquí a la nueva normalidad.